Estamos aquí en la beta abierta de Heiss, o sea H1Z1, o como le quieran decir, yo le digo Heiss y punto. Vamos a jugar en solitario, esta va a ser mi primer partida y pues ayer lo estaba viendo porque salió el 22 de mayo. No, de mayo, sí, sí, no sé, no sé. Bueno, salió el 22 de este mes, ¿saben? Así que pues, vamos a ver si jugamos, ganamos o qué pasó. Y vamos allá. A ver, a ver. Vamos a caer. Vamos a dividirlo donde está el carrito para, ahí está, para agarrarlo. La verdad ya había jugado en las dos partidas para ver cómo se jugaba y cómo va la cosa. Y pues ya, ya tuvo a Shioris, ya tuvo a... Y vamos a caer aquí. Vamos a caer aquí. ¿Qué? ¿Qué? Ahí en el techo se... No, no sé qué. A ver, las botas. No. Perfecto. Vamos a... Ahí está el carro. Pero pues vamos a ver qué voy a... Puedo aquí. Pa, pa, pa. Ah, perfecto. Ah, perfecto. ¿Dónde está? No la veo. Ahí está. No, a ver. A qué tonto. Es que todavía no me consumo muy bien a los controles de este juego. Ya ven. Estoy más acostumbrado a agarrarlo todo con el cuadro. Vamos. Vamos. ¿Y el carrito? ¿Dónde? ¿Dónde hay este carrito? ¿Dónde es este? Oigan, oigan, oigan. Yo aquí había visto un carrito. Lo que me parecía en el mini mapa. Oh, perfecto. Pues al parecer alguien ya lo agarro. Sí, ahí va. ¿Y ahora yo qué hago? Bueno, vamos acá. Aquí abajo. Ahí se dice que hay un carro. Vamos a ver qué es. Y un cuadro, un jeep o una camioneta normalita. Corre, 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 corre. Está para allá. Como que la tormenta o lo que sea eso avanza muy rápido. Eso lo digo. A ver. Perdón, déjenme. A ver, ¿qué se pasa? Yo quiero las balas. Tampoco hay este carro. Voy a matar a... Voy a matar a todos. Ah, miren. Ahí hay uno. ¡Qué loco! Ya se fue. Ay, no, necesito un carro. O sea, por favor. Hay alguien ahí abajo. Que agarro. El droga. Perfecto. Lo vamos a matar. Lo vamos a matar. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? Hay algo Perfecto, necesitamos un chaleco Espera, déjame recargar Vamos a contarles amarillos No sé qué agarrar, no sé qué agarrar Espera Mi otro franco tirado Sabía uno que era mejor, yo me acuerdo Yo lo vi por aquí A mí no me engañan ¿Cuál es mejor? ¿Este o este? A ver, vamos a agarrar este y lo caminamos por la ballesta Lo tomo ¿Esta lo caminamos por esa? Sí, según yo A ver, ¿cuál es mejor? Este que traigo Es para arriba Sí, sube, sí, sube Ah, no, sube Tenemos que darle la vuelta No sé No sé por qué parece que hay un draw Eh, de nuevo No sé, ¿qué está pasando? ¿Qué? Ok Bueno, sube Sube, sube, sube Ahí está, sí, sube ¿Qué? ¿Quién hizo eso? No, me maten Tranqui Arranca, arranca, arranca Ay, qué tonto Arranca, arranca, arranca Vamos, atope, atope, atope Corre Quedamos 24 Y solo hemos matado a dos Mira Yo que digo Como que desde aquí Les vamos dando Unos buenos balazos No, 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 no ¡Oh, le doy! ¡Ah, recarga! ¡Ah! ¡Casi me matan! Dejen de hacerme daño, por favor Lo único que pido ¡Corre! ¡Va, corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!